Pues vamos a darle entrada a este curso que se trata de la feria de las mascarillas. La feria de las mascarillas que es algo padrísimo donde nosotros quisimos tener un protocolo de higiene previo a las mascarillas porque para nosotros es súper importante que ustedes puedan valorar lo que tienen en sus manos y que no se compren una mascarilla por comprar, sino que sepan que es todo un concepto, es todo un ritual para lograr tener una mascarilla de la más alta tecnología en su piel, pero que la aprovechen al máximo. Y para eso hoy está con nosotros Maribel. Esta es una foto de mucha gente participando en un evento de mascarillas que hizo Jessy el año pasado, por ahí andamos algunos y la verdad me encanta esta foto para representar esto porque hoy vamos a lograr hacer algo similar a este día y es todo el ejemplo, como nos dicen nuestros líderes, copiemos lo bueno, copiemos lo positivo y vamos a hacer algo maravilloso para el día de hoy. Y con ustedes vamos a presentar hoy la preparación del rostro en cinco minutitos para luego pasar a la aplicación de mascarillas. También Bodo va a ser en chiquito, en petit, pero además cuentan con nosotros para que si tienen más dudas después por Zoom directo con sus líderes se acerquen para que les enseñemos a detalle, aprender a manejar sus manos, sus faciales, sus mascarillas y todo. Y para esto hoy va a estar, está con nosotros Maribel presentándonos lo que es el protocolo de higiene y la mascarilla de barro. Adelante Maribel. Gracias, gracias, este, muy bonitas palabras Nora y la verdad es que sí, tenemos unos productos excelentes en Secret y bueno, vamos a, lo que les habíamos pedido era que tuvieran algunos recipientes para las personas que van a participar en colocarse las mascarillas, que si pueden tener a la mano ya su bol, su esponja, su, este, toallita con la que se van a estar limpiando su carita para, este, llevar a cabo este protocolo. Y bueno, vamos a comenzar. La mayoría tienen lo que es el jabón de barro, este es muy conocido, un producto estrella en, en lo que es Secret, pero ahorita voy a presentar un producto que también tenemos de limpieza, que es el Deep Glycer, Deep Glycer Facial Wash. Este producto viene también en uno de los paquetes, este producto viene en paquetes que consiste con otros y a mí me encanta por su aroma, la verdad es que tiene un aroma delicioso, es como lo que a mí me enganchó de este producto porque es una frescura, ya saben, el protocolo de limpieza hay que hacerlo dos veces al día, en la mañana y en la noche porque nuestra piel produce suciedad, nuestra piel produce suciedad y aquí con el, con el, este, con todo lo que es el sudor, con todo lo que es el cebo, es importante hacer esta limpieza. De acuerdo, bueno, les decía que vamos a utilizar hoy el Deep Glycer Facial Wash, que a mí me encanta, el aroma que tiene este producto es delicioso, la verdad, y con una sola gota lo voy a colocar en la palma de mi mano. Es importante lo que es la limpieza, siempre previo a que se vayan a colocar una mascarilla, es importante que realicen la limpieza y esto lo pueden hacer con cualquier limpiador de Secret. Los movimientos de limpieza, aquí si vieron, lo aplico en las palmas de mi mano y lo vamos a aplicar en todo el rostro, pero para lo que es una limpieza facial es importante que los movimientos los hagan de forma circular. Empezando por la zona del mentón, movimientos circulares, aproximadamente son 10 repeticiones. Por lo general, utilizo los dedos que son más suaves, que son el anular y el dedo medio y con movimientos circulares van subiendo sobre las comisuras de los labios, la nariz, igual en las aletas de la nariz, por favor, con los movimientos circulares, son circulitos pequeños, suben a la frente y regresan a la zona de las mejillas, toda la zona de las mejillas con los movimientos circulares, con esto estamos garantizando tocar todas las zonas de nuestro rostro y volvemos a subir por el transverso de la nariz hacia la zona de la frente. Igual, con movimientos de rotación, incluso aquí en la zona de la frente pueden aplicar el movimiento de cita con ambos dedos medios y pueden hacer también el contorno de ojos sobre lo que es la zona de donde tenemos el hueso, la zona orbicular de ojos. Y regresan hacia la zona del cuello con la mano contraria en cada lado para hacer estos movimientos de lo que es la limpieza. Posterior a esto, ya que hicieron todos los movimientos de rotación en su rostro, van a enjuagar, aquí lo pueden hacer en el grifo o yo en este caso tengo un bol y en este bol estoy utilizando unas toallitas. Estas toallitas se llaman de ovnisor, con lo que pueden hacer su limpieza. También pueden utilizar las toallitas estas, unas que venden como, son como mantitas de cielo y la verdad también las pueden, hay quienes las utilizan para el rostro. Y hacemos el limpiado de la limpiadora, el retiro de la limpiadora para pasar a otro paso importante, previo a la colocación de la mascarilla. Con esto estamos retirando la primera barrera, la primera capa de la barrera de la piel para ir preparando nuestro rostro para la colocación. Otro paso importante, después de lo que es la limpieza, es la esfoliación. Vamos a utilizar el peeling milk. Este paso de la esfoliación es importante porque vamos a retirar lo que son las células muertas. Si ven, igual vamos a tomar una pequeña cantidad, en este caso en la palma de su mano, con una gotita más o menos así, si lo pueden ver, es suficiente para todo el rostro. Y con sus manos limpias, vamos a colocar en cinco puntos del rostro, en las mejillas, en la nariz, en la frente y en la zona del mentón. Igual, con la punta de sus dedos, vamos a comenzar, igual, en la zona del mentón, movimientos de rotación, al igual que como es la limpieza, aproximadamente 10 rotaciones. En esta zona del mentón, subimos por la comisura de los labios. y por lo que es las aletas de la nariz. Igual, con esto están garantizando que abarcan todo el rostro. Regresan, suben por la nariz y regresan a las mejillas. Aquí pueden meter ya tres dedos para la zona de las mejillas y aseguren tocar todo, toda, toda, toda su cara. Aseguren tocarla toda, movimientos circulares. No tiene que ser muy fuerte, o sea, si ustedes sienten ahorita el esfoliante ya tiene granulitos, esos pequeños granulitos están ayudando para lo que es la descamación de las células muertas. Y suben por el transverso de la nariz y nuevamente hacen movimientos de rotación en la zona de la frente, toda la frente, hacia las sienes. Y van hacia la zona del cuello. La esfoliación nos va a permitir que haya una mejor permeabilidad del producto que vamos a colocar, en este caso la mascarilla y posteriormente lo que son las cremas humectantes. Y vamos, incluso nos ayuda a ahorrar producto porque en el momento que ustedes están retirando la célula muerta de su piel, ahorita lo van a notar, tienen que utilizar incluso menos producto para lo que es la mascarilla. Bueno, aproximadamente es un minuto lo que nos llevó lo que es la esfoliación y posteriormente ya se tendría que proceder a enjuagar, a enjuagar su piel. En este caso igual lo voy a retirar con las toallitas de ovnisor y también lo pueden hacer en el grifo de agua. Traten de que siempre sus movimientos sean de forma ascendente. Siempre de forma ascendente. Enjuagan sus esponjas o sus toallas y vuelven a hacer su limpieza para garantizar que se retire todo el producto. Ya que tenemos el rostro limpio necesitamos equilibrarlo y para equilibrarlo vamos a usar nuestro tónico de Secret para restablecer lo que es el pH de la piel. Este se coloca a toquecitos sobre todo el rostro y la zona que fue limpiada. Bueno, a mí me tocó ya saber para nuestro rostro es la limpieza, es la esfoliación y es la tonificación. Ahora sí ya estamos listos para lo que es la mascarilla. En este caso a mí me gusta presentar la mascarilla de barro que es una mascarilla clarificante y yo tengo exceso de sebo. Como saben, esta es una mascarilla que el lodo viene, uno de sus principales contenidos es el lodo que nos va a ayudar a absorber lo que es el sebo en conjunto con las sales. Es importante que utilicen su aplicador para que el producto no se contamine y vean la cantidad que voy a tomar para aplicar la mascarilla. Prácticamente es la punta del aplicador y esta vez la vamos a aplicar todo con las manos. La voy a colocar en mi otra palma. Ahí la tenemos. Y lo que vamos a hacer es hacerla un poquito más flexible y le voy a aplicar un poco de tónico a la mascarilla. Hago cucharita en mi mano y vamos a ponerle un poco de tónico. Y en esta mano lo que vamos a hacer es moverla un poco para que su consistencia sea más fácil de hacer una dispersión en nuestro rostro. Y comenzamos por la zona del mentón hacia la oreja. Empezamos a hacer movimientos de arrastre para empezar a colocar la mascarilla. Van tomando de la nariz hacia las sienes y lo mismo del otro lado. De la zona del mentón hacia la oreja, de la zona de los labios hacia las sienes, todo hacia arriba, van llevando su mascarilla. De esta manera la mascarilla se expande muy fácilmente para los que están utilizando ahorita su mascarilla de barro y les costaba trabajo únicamente con el aplicador. Esta es otra manera en la que pueden aplicarla. Aquí ya estoy en la zona de la frontal y colocándole un poquito del mismo tónico se vuelve más fácil de expandirla. Como ven, ahí ya tengo todo el rostro prácticamente con la mascarilla y ahora voy a ir a colocarlo hacia la zona del cuello y fue nada más con la punta del aplicador con lo que tomé la mascarilla y no sé, ahorita voy a ver cómo van las que se están aplicando la mascarilla de barro, si les alcanzó, si les faltó. Esta es una mascarilla que bueno, a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Por ahí tienen Nora, ahorita en la presentación una foto, fue el primer producto que yo descubrí, a mí me encantó y me sorprendió, por supuesto, como muchos productos nos sorprenden de Secret, porque yo tengo un problema de dermatitis, entonces pues la piel se inflama, ahí pueden ver, Nora les está presentando la vez que yo lo tenía, pueden ver cómo tengo inflamado el rostro y enrojecido, uno de los ingredientes que tiene esta mascarilla es el caolín, por lo que pues es favorable porque cuando hay una pie acnéica, lo que sucede es que pues hay una inflamación de la piel también, entonces esto también ayuda a lo que es calmar, ayuda a controlar el exceso de sebo, porque es importante el exceso de sebo, controlarlo, así como el exceso de queratina que estamos controlando con el, con el espurriante y también con la mascarilla de barro que es desincrustante, porque estos dos factores que exista mucha que exista mucho sebo forma un hábitat donde se desarrolla lo que es la bacteria que produce más sebo, entonces es importante la rutina de una mascarilla, bueno, de esta mascarilla en específico para lo que es la piel con problema de acné junto con el aclir para controlar y ahorita algunas personas van a estar sintiendo picor en su rostro por las sales y la cantidad de minerales que tiene este producto, está empezando a hacer sus efectos, yo ya siento piquetitos en la cara, es normal, va a pasar porque está, está desincrustando y está absorbiendo lo que es el sebo, al final ya que nos la retiremos van a ver cómo queda la piel suavecita, súper limpia y matificada. Muchísimas gracias, Nora, eso sería la presentación de la mascarilla, regresamos para el retirado. Ok, bueno, pues indudablemente una de las mejores mascarillas para abrir boca en Secret ya que necesitamos desincrustar toda la piel que ya no ya no sirve y necesitamos mejorar la oxigenación para poder trabajar con otras mascarillas. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente participante. Gracias. ¡Suscríbete al canal!